Mauricio Beltrán nos va a llevar a Barranca Bermeja. Sí, señor. Y lo que pasa en Barranca Bermeja, Mauricio, no es cualquier cosa. Unos millonarios e inexplicables arriendos que está pagando la alcaldía del municipio. Cuando hablamos de millonarios e inexplicables arriendos, denos cifras, Mauricio, por favor. Hablamos de cifras, Juan Pablo, porque hay una preocupación allí en el municipio de Barranca Bermeja. Se decía, incluso por redes sociales, que mientras en Nueva York se pagan 35 millones de pesos por unas oficinas en un exclusivo sector, allí en Barranca Bermeja se están pagando 56 millones de pesos por también el arriendo de unas oficinas. Y esto está ocurriendo allí en este municipio y algunos de los concejales y también de la comunidad le están exigiendo al alcalde que explique por qué estos altos costos. Incluso algunos arriendos han cambiado y han subido de precios. Bueno, uno entiende que se ha elevado con el cambio de año los precios, pero es que en este caso estos 56 millones que se pagan por este arriendo se estaban pagando el año pasado, antes 52 millones. Vamos a ver el documento con el cual se hizo la invitación para este arriendo. Es un arriendo de 52 millones que ahora pasó a ser de 56 millones y que pues tiene a los habitantes bastante preocupados. Es un documento que tiene que ver con la invitación que se hizo al arriendo y posteriormente el documento con el cual se hizo el contrato, ya el contrato adjudicado con estas personas. A ver, ese es, a ver, señores, inversiones, ¿qué hice ahí? ¿Lucasena? Lucasena. 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 Lucasena, sí señor, inversiones Lucasena. Invitación a presentar propuestas entre el proceso de arrendamiento de bienes muebles ubicado en la calle 48, 21A, Barrio Colombia, para el funcionamiento de diferentes dependencias de la alcaldía de Barranca Bermeja. Sí señor. A ver, esta empresa el año pasado tenía el contrato, es decir, no han cambiado de contratista, siempre hacen una invitación pero se queda el mismo edificio. Ahora vamos a ver las imágenes del edificio para que la gente tenga la idea de cuál se está pagando este arriendo de 56 millones de pesos. Son estas instalaciones que están funcionando como el centro administrativo municipal allí en la ciudad de Barranca Bermeja. Sí, esas son. No, pero está. ¿Son tres pisos? Son tres pisos. Ajá, tres niveles. Tres niveles. ¿Y cuál es? Es el edificio, ahí vemos el edificio, se ve al fondo. ¿Aquí se llama? Camp. Centro Administrativo Municipal. Ah, correcto. Ah, bueno, ya visto por fuera, sí, ya se ve más chiquito. Sí. Sí. Descríbalo, descríbalo, porque para los que no están viendo. Por dentro es un edificio que tiene tres plantas, con un amplio patio en el centro y a su alrededor ya están las otras oficinas. ¿Qué funcionaba antes allí según nos dicen? Un hotel. Sí, tiene pura pinta de hotel, yo iba a decir eso, tiene pinta de hotel. Y fue adecuado para que funcionaran allí las oficinas del Centro Administrativo Municipal. Sin embargo, este y otros contratos. O sea, lo que nosotros vemos ahí como patio o plazoleta, en realidad eran los pasillos para entrar a las habitaciones. Sí, señor. Ah, mire, claro, mire. Ahí están. Habitación uno, habitación dos, que ahora deben ser despachos, Paola. Son despachos, comisarías, entonces hay diferentes dependencias y pues de todas maneras. Bueno, pues cómodos y están. Cómodos están. Sí. Lo que se cuestiona es... Que tiene esto una salita. ¿El precio? El precio, que es alto, y que no solamente se está presentando en este, sino también en otras sedes administrativas, y por eso nuestro invitado es el concejal César Guzmán. Bien, concejal, bienvenido a Sigue la W. Usted ha hecho un seguimiento a los arriendos allí en el municipio de Barranca Bermeja. ¿Qué se ha encontrado? ¿Qué tanto han variado los precios? Y, bueno, ¿qué tanto se está pagando por el arriendo de estos inmuebles? Muy buenas tardes a los amigos de la W, la mesa de trabajo. Sí, efectivamente, pues bueno, la discusión surgió con una publicación que hizo la excongresista allí de Medina Jett, en donde hace el comparativo de un edificio de Fedecafé, que fue noticia ayer en la W, que tienen en Nueva York, en un exclusivo sector de Nueva York, y que la arriendo cuesta 7 mil dólares. O sea, al cambio de algo así como 35 millones de pesos. Y entonces, lo que ya hace el comparativo de cómo es posible que en Barranca Bermeja cueste más el arriendo de un edificio que en un exclusivo sector de Nueva York. 52 millones de pesos se paga acá por este edificio. Hay otras secretarías ubicadas en el edificio Superestrella, allí ocupan dos pisos del edificio. Pagan este año 73 millones de pesos mensuales. ¡Wow! La inquietud es, Barranca Bermeja adolece que un edificio sede propio, nosotros hace 51, yo tengo 52 años, vivo al frente de la alcaldía, y desde que tengo esa razón vivo, veo el mismo Palacio Municipal. Increíblemente compartimos nuestro Palacio Municipal con la cárcel de Barranca Bermeja, en pleno centro de la ciudad. Ahora, tenemos mitad del Palacio Municipal es cárcel y mitad es unas oficinas de la alcaldía. Obviamente allí no cabe ya por el tamaño del municipio, allí funciona solamente la alcaldía, el consejo y algunas dependencias cercanas al alcalde. Y el resto está desgregado en varios edificios por toda la ciudad que se arriesgan a altísimo. Concejal, estos arriendos se vienen pagando anualmente desde que empezó la administración del alcalde o simplemente de unos meses hacia acá. ¿Desde cuánto se están pagando estos arriendos y por qué ustedes no han hecho un control debido por parte del consejo? Pues a ver, desafortunadamente el consejo tiene mayorías del gobierno. Allí digamos que somos dos o tres los que hacemos oposiciones a posición solamente, y por eso estos temas no son interés de las mayorías en el consejo. Pero por eso estamos haciendo esta denuncia, porque es increíble. Pero venga, concejal, yo quiero que usted me ayude con un ejercicio, porque usted está allá y yo estoy acá, usted está en Barranca y yo estoy en Bogotá. ¿A cuánto está en el centro de Barranca Bermeja el alquiler? ¿El metro cuadrado? ¿El metro cuadrado? Sí, el metro cuadrado más o menos de alquiler, de arriendo. Mire, yo le digo a usted, usted consigue aquí una casa en 800 mil, un millón de pesos, una casa normal. ¿Una casa normal es una casa de un piso, de dos pisos? O en tres habitaciones, con sus dos baños, cada comedor, cocina, una casa cómoda. Una casa cómoda, así, sencilla. ¿En un millón de pesos? Muy barato. Pues Paola, pues Paola Barranca Bermeja a la espera, eso sí, le voy a comprar abanicos, ventiladores y aire acondicionado. Venga, concejal, sigamos con este ejercicio. Un edificio como el del CAM, Centro Administrativo Municipal, desde, partiendo de esa cifra que usted nos da de alquileres promedio en Bucaramanga, ¿cuesta o no cuesta 52 millones de pesos? No, 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 pues que, imagínense ustedes el comparativo de un edificio de la Federación de Cafeteros en un sector exclusivo de Nueva York, vale 7 mil dólares el arriendo, ¿y a quién va a arrancar? ¿Cómo va a costar 52 millones de pesos? 56, este año. Ah, yo no tengo más, perdónenme, 56. Venga, ¿cuánto costaría si llegara yo a alquilarlo? No el alcalde, sino yo. Entonces un señor ahí, X, buenas, yo quiero alquilar este edificio, este hotel. ¿Cuánto le podrían a uno cobrar por ese edificio? Pues el edificio, ese edificio, tengo entendido que está evaluado en alrededor de 3 mil millones de pesos. ¿Y el alquiler? A eso se le aplica un, creo que es entre el 1 y el 3%, o sea, máximo, máximo. ¿30 millones? Unos 30 millones. Bueno, entonces. Pero mire, Juan Pablo, acá estoy buscando en internet riendos de oficinas, edificios de oficinas en Barranca Bermeja, justo en la zona donde está este edificio, y me aparece uno de cinco pisos. ¿Más grande entonces? Sí, seis oficinas, seis baños, cuatro áreas acondicionadas, ascensor, bueno. Ajá. Muchas cosas, más que las que tiene este edificio, y vea, vale 12 millones de pesos, con la administración incluida, el arrendo. ¿Perdón? 12 millones. ¿12 millones? Uy, señor alcalde de Barranca Bermeja, como que lo tumbaron. Bueno, pero bueno, pero lleguemos un poquito más allá, concejal. Usted nos dice que en otro, para otra dependencia, tienen arrendados dos pisos en un edificio por 73 millones de pesos. Es que esto ya es, esto es exagerado. Estos dos pisos, ¿qué? Cada uno debe tener el tamaño de un parque, de un qué, de un campo de fútbol. No, es un edificio grande, de cinco perestrellas, pero de todas maneras es un costo exagerado. Yo quiero hacer énfasis en algo, Juan Pablo. A ver. Son, estamos pagando 250 millones de pesos en arriendo mensualmente, en distintos edificios, casas, en fin, que se han arrendado para que funcione dependencia del municipio. Si usted hace el cálculo, son 3 mil millones al año, son 12 mil millones en un cuatrenio, con 12 mil millones de pesos, hace rato hubiéramos construido un gran edificio del municipio. Entonces, es inaudito. Claro. Concejal, ¿sabemos de quién es este edificio? O sea, no sé si puede haber algún tipo de interés. ¿Quién es el afortunado? No sé si puede haber algún interés de alguien que esté detrás de este negocio. Bueno, ese, ese, bueno, el decir en los corrillos es que son favores que los alcaldes pagan arrendando estos edificios a sus propietarios, pero la verdad yo no tengo ahorita ese dato como para poder corroborar eso. Sin embargo, lo extraño es que aquí existe una Contraloría que debería de investigar estas situaciones y para ellos no, la Contralora de Barrancas, no han nunca encontrado en su periodo casos para investigar en la alcaldía de Barrancas. Y esto es terrible. A ver, Camila, su pregunta. Justamente le quería preguntar eso, porque pues quien está investigando esto, usted dice que la Contralora no ha encontrado ninguna evidencia de que aquí posiblemente haya un detrimento, bueno, no sabemos, pero las denuncias sí existen. Tengo entendido que en la Procuraduría hace rato hay una denuncia al respecto, pero desafortunadamente aquí los procesos cuando se colocan aquí en las entidades de control en Barrancas de Meja no avanzan. Están permeadas los órganos de control en Barrancas de Meja y si uno va a Bogotá, a colocarlos en Bogotá creyendo que ya se puede ser más neutral, lo que hacen es remitirlos a la Provincial aquí en Barrancas de Meja, a la Fiscalía Procuraduría. Entonces, pues igual no pasa nada, todo duerme el sueño de los justos. Mauricio, ¿qué dicen desde la administración de Barrancas de Meja? ¿Cómo explican el arriendo de 56 millones, el arriendo de 73 millones en una ciudad en donde en principio esto no podría costar tanto? Bueno, Pablo, pues yo le he marcado insistentemente al alcalde, le he dejado mensajes en su WhatsApp, lo mismo pues me acaban de hace unos minutos pasar un contacto de uno de los secretarios, el secretario de Educación, a ver si por lo menos a través de él podemos lograr contactarlo porque no ha sido posible y los teléfonos del alcaldía no funcionan. Bueno, sigamos insistiendo. Sí, hay que insistir. Y ahí le estoy preguntando desde que conocimos la denuncia sobre este pago de estos arriendos altos que según el concejal se están presentando allí en el municipio, pero hasta el momento no hemos obtenido respuesta. Le sigo llamando, le sigo insistiendo y aquí lo escuchamos. No, 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 y hay que mirar eso, hay que mirar esos avalúos. Concejal, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Una buena tarde. No, gracias a ustedes, Juan Pablo, y aprovecho para cerrar decirles que en Barranca Hermesa estamos viviendo una situación de inseguridad terrible. Este año van 15 asesinatos. El año pasado fueron 94 asesinatos. La excusa de las autoridades es decir que es una vendetta entre bandas delincuenciales, pero ayer, hace pocos días, murió una menor de edad en la puerta de su casa por una bala perdida y van persiguiendo a otro muchacho y estos señores, por acercionar al otro, van a asesinar a una niña que estaba en la puerta de su casa. Entonces, caen inocentes y entonces es un llamado al gobierno nacional, a los entes de control, a las autoridades civiles, de policía, que por favor pongan el ojo en Barranca Hermesa porque de verdad ya no hay sitio seguro para los ciudadanos de la ciudad. Muchísimas gracias, señor concejal. Una buena tarde para usted. Seguimos, hacemos una pausa muy cortica y sigue la W. Salud mental y emocional. Nutrición, ejercicio, yoga, la opinión y consejos de expertos. Todo esto es salud y algo más. Con Carolina Novoa y Paula Bolívar. Lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en WRadio y WRadio.com.co 12.55. Andrea, ¿llegó o no llegó? Todos, eh... Pero Andrea está allí. ¿Llegó Miguel Ángel? Sí, sí, llegó Miguel Ángel. Andrea, ¿llegó su hijo? Sí. Gracias, Andrea, por contestarnos. No, arranquemos otra vez porque esto salió mal. A ver. 12.55. Camila, estamos expectantes. ¿Llegó o no llegó el video del señor Josías Fiesco que hace dos días, para un total de dos, dijo aquí en Sigue la W que él tenía unos videos en donde se veía que la ministra de salud había dicho unas cosas y un representante de la cámara lo reto. Dijo, si usted presenta los videos, yo renuncio. Sí, llegó. ¿Llegó? Tenemos dos videos corticos. Uy. Y si quiere, ¿los? ¿A qué va a renunciar? Pues vamos a... O sea, ¿va a renunciar? Vamos a analizarle. Deme el titular. ¿Va a renunciar el representante de la cámara, sí o no? A mi parecer, no. A su parecer, no. Pero pues vamos a ver qué piensan los oyentes y qué piensen ustedes. Pero no, 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 no. Usted siempre lo quiere lanzar ya, Paola. ¿Ya o en digital? Que mire la hora. No, esperemos entonces a digital para que la gente se conecte en Sigue la W Digital a la una de la tarde y vea el video que tanto estamos esperando a ver si el señor representante tiene que renunciar o no. Porque es que él dijo eso. Dijo, yo renuncio. Si me muestran una prueba en video de que la ministra de Salud hizo las declaraciones de las cuales se mencionó, las cuales mencionó Josías Fiesco. Sí. Y usted tiene el pedacito además donde Josías Fiesco dijo lo que dijo. Ok. No, 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 yo creo que... Nos tocó. No, nos toca abajo. Nos toca abajo. Así como abajo les vamos a estar presentando distintos temas, prepárense porque sigue la W en digital. Vamos a mostrarle los conciertos a los que asistió Salomón Korn. Hombre, confeso, mafioso, que está en casa por cárcel. Pero estuvo, bueno, ayer definimos que estuvo en Coldplay o en Ricardo Arjona porque era el mismo día. Tiene más cara de Coldplay. De Coldplay. Estuvo en otros. Estuvo en otros. ¿En cuáles? No, 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 eso se los voy a contar más adelante. Sigue la W en digital. Vamos a ir entonces a la historia que nos trae Camila de la denuncia de una supuesta estafa hecha por un influenciador y también los ricos también roban energía en el departamento del Atlántico. Todo eso será en segundos. Cuando sigue la W en digital, en numeral sin control. Óigame, antes, Mauricio, le tengo una misión. Cuénteme. Una misión para que indague usted qué está pasando en la Procuraduría con una denuncia que nos llegó acá, que tienen allá y que no sé si esté o no moviéndose. ¿Se acuerda de la señora Paola Palmarini de Colpensiones? De quien hemos hablado. Ah, sí, señor. Que es una señora que no tiene cargo pero asiste a todas las reuniones incluso las más confidenciales al lado del presidente Duzán. Sí, sí, sí. Opina, asiste, está en todas las reuniones de temas confidenciales sin tener ningún tipo de vínculo laboral con Colpensiones, algo que está prohibido además. Prohibido por el Código Ético de la entidad. Pues nos dicen que ya está en la Procuraduría la denuncia y piden la investigación al señor Duzán y a la señora Palmarini. El problema es que ¿cómo van a investigar a la señora Palmarini si no es funcionaria? No se puede, no se puede, exacto. Pero hay un detalle extra que nos están contando y que está en la denuncia que llegó a la Procuraduría. El señor Duzán anunció que la señora Palmarini la van a nombrar y que va a llegar a un cargo muy importante en Colpensiones. Pero lo que sorprende es que él anuncia esto cuando se tiene que surtir un proceso de selección en una especie de concurso para ocupar ese cargo. ¿Cómo puede saber ya el señor Duzán presidente de Colpensiones quién va a ganar el concurso o quién va a ganar el proceso de selección? Sí, no sé si es imposible. Paula, ¿eso usted cómo lo explica? No, es muy difícil como... O sea, ¿cómo puede ser en una reunión aquí les presento a la futura si la futura no ha hecho el concurso? Sí, pues adivino ¿o qué? De pronto. De pronto tiene una bola de cristal en su oficina de Colpensiones, ¿no? Tiene un poder... ¿Un tarot? Sí, de pronto. No es cargo de libre nombramiento. No, 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 no. Se tiene que surtir con un proceso de selección. No, no puede. No puede decir eso, ¿no? No podría. No. Le dejo entonces esa misión para que indague usted en la Procuraduría qué está pasando con esta denuncia. Bueno, señor. Hacemos una pausa así que la W en digital aquí en la radio se quedan peladas y de Francisco con fútbol y algo más. Ya saben, en instantes el video de José Alfiesco los ricos también roban la denuncia de los influenciadores y el delincuente paseador sigue la W. ¡Gracias por ver el video!